Muchachos, ustedes se acuerdan de la chamba esa que conocimos la otra vez, ¿vale? ¿Dónde? La chamba esa que conocimos, él cantando ¿Cuándo fue eso? Ella que estábamos freestyleando, hermano Ya va, combi, ¿eso no fue en la plaza? Sí, el día ese La chambita esa que conocimos que eran porque bonitas, ¿sí, hermano? Ah, bueno, vacila ¿Cómo fue que? A mí se me olvidó eso, ¿cómo fue? Todo empezó muy peculiar, ella se asoma en mi zona Resulta que yo cantaba y ella se asombraba Le gustó mi liriqueo y poco a poco se emociona Cuando los compases en su cora le traspasaba La ingeniaba, combinaba, resultaba no ser mala Sino que ella seguía y su mente me arrapaba Me quedaba al cabala y mi cora desintala Y más la enamoraba cuando yo la improvisaba No sabía qué hacer, me encontraba todo curioso Cuando la veía decía que era lo más hermoso En el futuro, mi reina, de verdad quiero ser tu esposo Ser tu sombra de verdad, así me diga fastidioso Rencoroso, que siempre ando de buen humor Con la letra que solté, espero no verte aburrido Prefiero tener tu odio a morirme por tu amor Me despido y me encantó haberte conocido Todo sucedió en una rueda de freestyle Estas tres mujeres nos tomaron por surprise Cuando todo el combo andaba chilling high Todos a los likes ya brillaban con su style Una lady muy hermosa que una vez la conocí La vi, me veía mucho y le sonreí Mientras yo rimaba y a ella le cantaba Se notaba que le gustaba y se sonrojaba La miraba y le decía cosas hermosas Como me caso contigo y no importa si eres celosa Preciosa con un físico envidiable Para alguien como yo eres inigualable Incomparable y yo te quiero conocer Con tus ojitos claros una mañana amanecer Puede ser que llegues a este rapero enloquecer Amo la primera vez de lo que acabo de tener No la vi más y creo que se molestó Me dije a mi mismo, se fue y no se despidió Luego me llamó, me dijo me gustas y ya lo sabes Este es mi número, llama o envíe un mensaje Nada marico, ese día pasé toda la noche hablando con ella Y al otro día salimos y vaina Y borradera pues Todo sucedió en una rueda de freestyle Estas tres mujeres nos tomaron por surprise Cuando todo el combo andaba chillin' high Todos a los likes ya brillaban con su style Todo sucedió en una rueda de freestyle Estas tres mujeres nos tomaron por surprise Cuando todo el combo andaba chillin' high Todos a los likes ya brillaban con su style Conocí una noche cuando se prendió el freestyle Una fresita que me cautivó tan solo con su style Una niña elegante de cabello muy brillante Con vestido Jordan Redo brillaba como diamante Después de pan panante con su cara de angelita Le quise cantar a ella porque era muy bonita Era perfecta, lentes, brillos y pequitas Y en la primera rima yo le pedí una cita Se echó a reír y tan solo me ignoraba Pero igual yo lo intentaba mientras ella me escuchaba Charlaban entre sus amigas comentaban Que Dr. Zero el de los Mercy a ella le gustaba Apenada ella sola me llamó y todo fue tan rápido Que ni sé cómo pasó Me agarró, me besó y luego me abrazó Y de esa manera fue como todo sucedió Yo vacilaste, Gia Si, son los mercenarios, baby Ya tú sabes Randall en los controles Así fue que las conocimos Eso no se olvida Esto es los teques Gia Borralo 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 Borralo